Hola, soy Joel Gurumendi, y estoy aquí para guiarte en tu proceso de aprendizaje, donde comprenderás los conceptos de base de datos, así de rápido, entendiendo a detalle su funcionalidad y utilidad en el mundo real. Así que no esperes más y únete a esta aventura tecnológica. Hola, bienvenido al segundo video del curso de base de datos relacional. En el video anterior, definimos el concepto de base de datos, el tipo de base de datos que implementaremos en este curso, y el lenguaje de comunicación para el manejo de datos. En este video, profundizaremos en el ecosistema de una base de datos partiendo desde su arquitectura, y poco a poco profundizaremos más a detalles en sus elementos y funcionalidades. Así que sin más, soy Joel Gurumendi, y si estás aquí por aprender, pues empecemos. La arquitectura interna de una base de datos utiliza tres niveles de abracción, el nivel interno, conceptual y externo. En el nivel interno, encontramos la estructura física del conjunto de datos almacenados, que describe todos los detalles para el almacenamiento y los métodos de acceso de los datos. Es decir, definimos la configuración del qué, cómo y dónde se almacenan los datos en nuestra computadora o servidor. En el nivel conceptual, se describe la estructura lógica de la base de datos. Es decir, oculta la estructura del almacenamiento y se concentra en describir las entidades, atributos, relaciones, operaciones de los usuarios y restricciones, mediante el lenguaje de definición de datos DDL. Y el nivel externo es el más cercano al usuario, ya que están definidas las múltiples vistas de los datos almacenados en la base de datos. Es decir, las tablas que podemos visualizar al momento de consultar o modificar mediante el lenguaje de manipulación de datos DML. Ya profundizaremos más a detalle sobre DDL y DML en el video donde hablaremos sobre SQL. El ecosistema de una base de datos no solamente comprende la base de datos como tal, sino de varios elementos dependientes que a la final conforman un todo. Tenemos al servidor de base de datos, al motor de base de datos y al sistema gestor de base de datos. En primera instancia, nos encontramos con el servidor de base de datos, que es un software especializado que nos permite exponer una dirección de red para ser consumida por un cliente de forma remota o local. Y es así como tendremos acceso a nuestra base de datos. Luego, nos encontramos con nuestro motor de base de datos, que es el que definirá la forma en la que nuestra información se almacenará, que pueden ser transaccionales o no. Además, tenemos al sistema gestor de base de datos, y este es el que permite gestionar la información mediante el lenguaje de consultas SQL. Nosotros, como administradores de base de datos o DBA, tenemos dos formas de comunicarnos con nuestra base de datos, desde el lado del cliente. La primera es por medio del CLI, o la interfaz del INE Comando, donde nos comunicaremos con SQL desde nuestra consola o terminal. Y la segunda forma es por medio del UI, interfaz de usuario, que nos facilitará la comunicación mediante SQL de forma gráfica. En este curso, utilizaremos MySQL como sistema gestor de base de datos y servidor alojado en nuestra máquina local. Además, de Workbench como cliente, el cual utilizaremos como interfaz gráfica de comunicación. Ya teniendo establecida la arquitectura de una base de datos, tenemos que definir las características fundamentales que estas emplean, y son, versatilidad, quiere decir que la representación de la información se pueda acceder y gestionar de diversas formas. Desempeño, se mide el desempeño o la agilidad en la información que puede ser consultada. Redundancia, en las bases de datos relacionales, esta es una de las características más importantes y difíciles de emplear, ya que dependerá un 100% de un buen análisis y diseño. La idea es evitar la duplicidad de la información. Simplicidad, comprende en tratar de solventar el problema de la manera más sencilla y simple. También entra en juego el análisis y el diseño. Integridad, busca la consistencia de la información, evitando que cambien el tiempo. Seguridad y privacidad. La seguridad de las bases de datos cumplen un rol importante en la gestión y administración, ya que permite definir permisos a los diferentes usuarios que tengan acceso a la información, y evitar posibles modificaciones o alteraciones de la información de manera incorrecta. En este video, hemos definido la arquitectura, tanto interna como externa, del entorno de nuestra base de datos, además de las características fundamentales de la misma. En el siguiente video, nos adentraremos en el lenguaje SQL, y escribiremos nuestros primeros scripts para la gestión y administración de una base de datos. Si el contenido visto en este video ha sido de tu grado, no dudes en suscribirte y darle me gusta. Esto ayudará a que cada vez el conocimiento sea de todos. Soy Joel Gurumendi. ¡Gracias! ¡Gracias!